Técigo falso, se prepara, partieron. Manito Junior en el primer lugar, lo sigue sin rumbo, el tercero, Técigo falso, Antun al tercero, cuarto. Técigo falso, en el quinto, Volco, el sexto para Florcita, en el último, Disoluto. Antun pasa al segundo lugar, Manito Junior, cuerpo en cuarto sobre Antun. Tercero, Técigo falso, Volco al tercero, cuarto, Técigo falso, quinto sin rumbo. Sexto, Florcita, último, sigue, Disoluto a cuatro cuerpos, se están girando la curva, igualó Volco y toma el primer lugar, con pescueso sobre Manito Junior. Tercero, Antun, cuarto, Técigo falso, quinto, sin rumbo, entrando a tierra derecha. Volco ventajas y la aumenta a dos cuerpos. Segundo, Antun por los palos, tercero, Manito Junior, cuarto, Técigo falso, quinto, sin rumbo, sexto, Disoluto, última, quedó Florcita, último, doscientos, acortando distancia nuevamente, Manito Junior, Antun por los palos, están a cien metros del disco, Volco la delantera, segundo, Antun, sigue acortando distancia, el tercero, Manito Junior, Volco mantiene tres cuartos cuerpos, Volco mantiene medio cuerpo, sigue Volco la delantera, con medio cuerpo y gana Volco, segundo, Antun, el tercero, para Manito Junior, cuarto, Disoluto, Antardia tropeada, quinto, sin rumbo, penúltimo, Florcita, en el último, Testigo falso.